Únete a la wiki y le haga a usted mismo en internet. Bueno, ahora los quiero invitar a reconocer cuáles son las asociaciones que tenemos aquí en esta huerta, ¿sí? Quiero que reparen en esto que veíamos en la clase hace un ratito. Las raíces asociadas a las hojas y asociadas a los frutos para que no haya competencia de nutrientes, ¿sí? Bueno, a ver, miremos atentamente este tablón o cantero. ¿Qué cultivos estamos observando aquí? Yo estoy observando que tenemos lechuga. Bien, lechuga. Lechuga, repollo. Repollo, ahí. ¿Qué más? Puerro. Puerro, perfecto. Y cebolla de verdeo. Perfecto. Tanto la cebolla de verdeo, que es esta, como el puerro, lo que nosotros vamos a consumir es la parte subterránea, ¿sí? Y está al lado de algo que vamos a consumir, ¿qué? Las hojas. Las hojas, perfecto. Nos está faltando, Edgardo, una aromática. ¿Ves acá alguna aromática en este cantero? Sí, una aromática que es la menta, acá. Muy bien, perfecto. Quiere decir que la menta está protegiendo al repollo y las lechugas de probables plagas. Y además tenemos cebolla de verdeo y puerro, que está también cerca de estas otras lechugas y que están haciendo también de control biológico. Además, que vamos a consumir raíz y al lado tenemos hoja, con lo cual no hay competencia de nutrientes a la hora de la extracción de los nutrientes del suelo por parte de estas hortalizas. ¿Sí? Ahora vamos a mirar este cantero de acá. Paz, ¿qué reconoces acá? Bien, el repollo. Puerro. Una selga, pero esta hoja la desconozco, no sé. Eso es mostaza. A ver, el repollo, ¿qué es lo que nosotros vamos a consumir? Las hojas. Perfecto. ¿Y del puerro? Parte de la raíz y un poquito de hoja. Un poquito de hoja, pero sobre todo las raíces. Perfecto. Entonces, las mostazas lo que van a hacer es de control biológico porque además es una aromática, ¿sí? Y la selga también vamos a comer las hojas, ¿estamos? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay una buena asociación. Entonces, los puerros van a estar cuidando los repollos y también las mostazas. Bueno, ahora los invito a ver otro cantero para identificar otro tipo de asociaciones, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, acá tenemos otra asociación. Me gustaría, Víctor, que me digas qué es lo que estamos viendo acá. Acá hay mostaza, la mostaza, la zanahoria, tomates. ¿Y esto? Albaca. Albaca, muy bien. Entonces, estamos observando lo que veíamos en la clase, ¿sí, Carmen? La asociación del tomate con la albahaca, vemos además que hay mostaza y zanahorias. Quiere decir que tenemos un cultivo de hoja con un cultivo de raíz y además una aromática que acompaña y hace de control. La albahaca, nosotros podemos hacer dos cosas. Dejar simplemente las hojas e ir cortando las flores para que se desarrolle más el follaje en general. Y al final del verano podemos dejar las flores para juntar semillas y tener para la siguiente temporada. Además, les recomiendo el uso intensivo de las flores en el jardín, las flores de jardín en la huerta. Pueden ser simplemente o caléndulas o tajetes, como dijimos hoy, pero además se pueden agregar otras. Como pueden ser mirenrama, diente de león, capuchinas o taco de reina, porque son sumamente útiles y colaboran en esto del control biológico de plagas y sobre todo por la biodiversidad que encierra tener distintas especies en un mismo lugar. Si quieren, ahí también podemos ver cómo están las flores incorporadas a otros cultivos mezcladas con aromáticas. Esto favorece a la salud de nuestra huerta. Rotar es cambiar de lugar. Ahora, ¿por qué tenemos que rotar los cultivos en una huerta? Porque nuestro suelo se gasta. Se puede desgastar sencillamente por el uso de los tablones o también se puede desgastar por el no uso o el mal uso. Es fundamental rotar de temporada a temporada los cultivos que vamos sembrando en determinadas parcelas. Es decir, que donde pusimos un cultivo de raíz, vamos a poner algo que tenga hoja. Es decir, que lo que nosotros consumamos sea una hoja. Una vez que esa temporada terminó, en ese mismo lugar vamos a poner un cultivo que no sea de hoja, sino que lo que vayamos a consumir sea el fruto. Entonces, si vamos a cultivar algo de raíz, lo que va a extraer con mayor facilidad del suelo es potasio. Mientras que todo lo que sea hoja va a necesitar de muchísimo nitrógeno. Y todo lo que sea fruto va a tener un alto requerimiento de fósforo. Por eso es que nosotros, cuando estamos abonando el suelo, en realidad lo que estamos dejando a disposición son estos elementos para que la planta los utilice según sea su necesidad. Nosotros podemos deliberadamente plantar algunos cultivos para aumentar la fertilidad de nuestro suelo. Eso pasa con un tipo de plantas que se llaman reponedoras. Es decir, que van a reponer los nutrientes del suelo. Dentro de ese grupo de plantas reponedoras están las habas, las arvejas, los porotos. Se llaman leguminosas y tienen la facultad de dejar nitrógeno disponible en el suelo. ¿Sí? Esas son leguminosas. Bien. La asociación tiene por fin potenciar lo mejor que puede tener un cultivo al lado de otro. Para mejorar la eficacia y para desgastar lo menos posible el suelo. Entonces, lo que vamos a asociar es una hortaliza con otra que no compitan por los mismos nutrientes o minerales. Bueno, me quiero despedir de todos ustedes. Hasta la próxima clase donde vamos a ver huertas sin tierra. Es decir, en macetas. Así que hasta la próxima. ¿Nos vamos? Hasta luego. ¿Vamos? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.